Hogi Bebé Sin Bebé Sin Bebé Sin Bebé Sin Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, por toda la ciudad Los limpiadores hacen cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Los limpiadores hacen cha-cha-cha, por toda la ciudad La bocina del bus hace bip-bip, bip-bip-bip, bip-bip-bip La bocina del bus hace bip-bip-bip, por toda la ciudad La puerta del bus abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra La puerta del bus abre y cierra por toda la ciudad ¡Vamos! ¡Vamos! Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, por toda la ciudad Las ruedas del bus dan vueltas, las ruedas del bus, cha-cha-cha Las ruedas del bus, bip-bip, rum-rum-rum-rum, sí Las ruedas del bus dan vueltas, vueltas, vueltas Las ruedas del bus dan vueltas, por toda la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Y diez! Dan vueltas y más vueltas ¡Amarillo! 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 ¡Azul! ¡Rosa! ¡Arcoiris! ¡Rosa! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Azul! ¡Verde! ¡Arcoiris! 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 ¡Azul! 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 ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Hola pasajeros! ¡Bienvenidos al bus de Halloween! ¡Cinturones por favor! ¡Azul! 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 ¡Soy el pastelero! ¡Hola pastelero! ¡Yo horneo pastelitos cada día! Mmmm ¡Está delicioso! Conoces al pastelero ! Al pastelero Al pastelero Conoces al pastelero Que vive en Wonderville Cody es el pastelero El pastelero El pastelero Cody es el pastelero que vive en Wonderville. ¡Soy el pastelero! ¡Bienvenidos a mi pastelería! ¿Conoces al pastelero, al pastelero, al pastelero? ¿Conoces al pastelero que vive en Wonderville? ¡Soy el pastelero, al pastelero! ¿Dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Sobre el mundo tú estás, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Cuando el sol se ha ido ya, cuando nada brilla más Tú nos muestras tu brillar, brillas, brillas sin parar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto ¿qué serás? Se cae, 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 cae El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Construyamos uno a uno con madera y plastilina Construyamos uno a uno, mi bella dama Ahora todos El puente de Londres va a caer, va a caer, va a caer El puente de Londres va a caer, mi bella dama Se cae, 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 cae Una vez más Paz Ni bella dama ¡Rojo! ¡Amarillo! Azul Naranja Rosa Verde ¡Colorido Huggy! Rojo Naranja Amarillo Rosa Azul Rojo Naranja Maranja Amarillo Rojo Rosa Azul Chau phải-ho Chau 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 tôi ¡Hola! ¡Habla el Dr. Pocky! ¡Dr. Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh! ¡No más monitos saltando en la cama! Cinco monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo el Dr. ¡No más monitos saltando en la cama! Cuatro monitos saltan en la cama Uno se cayó y el brazo se golpeó ¡Auch! Pocky llamó y le dijo el Dr. ¡No más monitos saltando en la cama! Tres monitos saltan en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡Oh, no! ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Hola, doctor Pocky! ¡Los monos están saltando en la cama otra vez! ¡Dos monitos saltan en la cama! ¡Sí! Uno se cayó y su pierna se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! Un monito salta en la cama ¡Sí! Se cayó y sus pompis se golpeó ¡Auch! Hoggy llamó y le dijo el doctor ¡No más monitos saltando en la cama! ¡Sí! ¡Hola! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y pi, pi, pi Pi, pi se va por la taza Pi, 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 pi Nos vemos baño hasta que haga pis otra vez En el baño, en el baño, en el baño En el baño, en el baño, en el baño Pi, 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 pi ¡Oh! ¡Bienvenido! Baja tus pantalones y la ropa interior Siéntate en el baño y ¡pum! 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 Popo se va por la taza ¡Pum! 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 Nos vemos baño hasta que haga po! ¡Otra vez! En el baño, en el baño, en el baño ¡La la la! En el baño, en el baño, en el baño ¡Pum! 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 En el baño, en el baño, en el baño ¡La la la! En el baño, en el baño, voy al baño ¡La la la la! ¡Sí! ¡Ya soy el niño grande! Mira, mira, aquí está Mira, mira, aquí está Mira, 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 mira ¡Aquí está! ¡Pum! 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 ¡ ¿Dónde estás? Aquí estoy, Cucú. ¿Dónde está mi amigo, el ratoncito Mayan? ¡Cucú! ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás. Rachel, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú. Frido, ¿dónde estás? Aquí estoy, Cucú. ¿Dónde está mi amigo, el castorcito Yoyo? Ah, Cucú. ¡Cantemos juntos! Mira, mira, aquí estás. Círculo. Oh. Ah. Oh. Oh. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Oh. ¡Ah! ¡Sí! ¡Círculo rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrella! ¡Estrella amarilla! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Triángulo Triángulo naranja ¡Sí! Muy feliz Triste Enojado Sorprendido Si estás muy feliz, ríe fuerte Si estás triste, puedes llorar Si estás enojado, respira Si estás sorprendido, salta ¡Ay, ay, ay! Tengo hambre Asustado Tímido Tengo sueño Si tienes hambre, oye tu estómago Si tienes miedo, tápate los ojos ¡Oh, no! Si tienes timidez, di hola Si tienes sueño, da un gran bostezo ¡Buenas noches! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Orejas largas y corta cola Como zanahorias con mis dientes grandes Soy buena saltando Foggy, soy tu amiga Por favor, déjame entrar ¡Ajá! ¿Yen y la coneja? Sí, soy yo ¡Pasa! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Orejas redondas y larga cola Como bananas colgado en el árbol Soy un inventor Foggy, soy tu amigo Por favor, déjame entrar ¡Ah! ¡Foggy, el mono! ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! Toc, toc, toc ¿Quién es? Toc, toc, toc ¿Quién es? Orejas pequeñas y grandes patas Me gusta la miel y duermo en infierno Soy grande y fuerte Foggy, soy tu amigo Por favor, déjame entrar ¡Ah! ¿Barrie, el oso? ¡Sí, soy yo! ¡Pasa! ¿Quién es? ¡Ah! ¡Mango! ¡Sí! Mango, mango, mango Mango, 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 mango ¡Hey! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Mango amarillo, mango verde! Uno para ti y uno para mí. ¡Sacude el árbol de mango! ¡Sacude el árbol de mango! ¡Naranja! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Rosa! ¡Azul! 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 ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Ah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Verde! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Rosa! ¡Naranja! 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 ¡Rosa! ¡Sí! 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 ¡Todos a bordo! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Hasta el final! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mmm! Un bebé abejita Yo llevo miel para la abejita, orgullosos estarán de mí. Yo llevo miel para la abejita. ¡Ay! ¡Auch! ¡Me picó! ¡Ay! Yo hago un refugio para la abejita, orgullosos estarán de mí. Yo hago un refugio para la abejita. ¡Auch! ¡Me picó! Soltamos al bebé, abejita, orgullosos estarán de mí. Soltamos al bebé, abejita. ¡Paz, paz, paz! ¡Adiós! Amigos coloridos, amigos coloridos. ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo, 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 rojo. ¿Dónde está Pocky en el tobogán rojo? Rojo, rojo, rojo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! 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 ¡Rosjo! ¿Dónde está el naranja? ¡Naranja! 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 ¿Dónde está Jenny en el tobogán naranja? ¡Naranja, naranja! ¿Dónde? ¿Dónde está el rosa? Rosa, 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 rosa. ¿Dónde está Pinkfong en el tobogán rosa? Rosa, rosa, rosa. ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Pinkfong! ¡Rosa! ¿Dónde está el negro? ¿Dónde está Rachel en el tobogán negro? ¡Negro, negro, negro! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Oh, Rachel! ¡Negro! ¡Amigos coloridos! ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Amigos coloridos! ¡Ja, ja, ja! ¡Azul! ¡Azul! Rojo Amarillo ¡Rosa! ¡Moral! ¡Verde! ¡Rosa! ¡Rosa! ¡Guau! ¡Mira esa tumba tenebrosa! Cinco monstruos saltando en la tumba ¡Cinco! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Feliz Halloween! ¡Cuatro monstruos saltando en la tumba! ¡Cuatro! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Feliz Halloween! ¡Tres monstruos saltando en la tumba! ¡Tres! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Feliz Halloween! Dos monstruos saltando en la tumba ¡Dos! Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡No más monstruos saltando en la tumba! ¡Ahhh! ¡Ua! ¡Ua! ¡Feliz Halloween! Un monstruo saltando en la tumba ¡Uno! Se cayó y la cabeza se golpeó ¡Pinco llamó y le dijo el doctor! ¡Ahhh! ¡Como dije! ¡No más monstruos saltando en mi tumba! ¡Ahhh! ¡Boom! ¡Gaiste! ¡Acompáñanos! ¡Ua! 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 ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Yendo al mercado, yendo al mercado Rugientes zanahorias, al carrito de compras Las llevamos a casa ¡Tengan un lindo día! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! Yendo al mercado, yendo al mercado ¡Bienvenidos! Rugientes zanahorias, cremosito queso Al carrito de compras, las llevamos a casa ¡Sí! ¡Adiós! ¡Adiós! Yendo al mercado, yendo al mercado Rugientes zanahorias, cremosito queso Largas bananas, al carrito de compras Las llevamos a casa ¡Zanahorias! ¡Queso! ¡Y bananas! Volviendo a casa, volviendo a casa Rugientes zanahorias, cremosito queso Largas bananas ¡Uf! ¡Uf! ¡Terminamos de comprar todo! ¡Sí! ¡Ya está nuestra comida! ¡Nyom y ñom, ñom! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Verde! ¡Drojo! Naranja Azul Café Amarillo Rosa Pink Funk Rosado Amigos coloridos, amigos coloridos ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el verde? Verde 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 Estrellita verde Pink Funk verde Verde, verde, verde ¿Dónde? ¡Aquí! Pink Funk Verde ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Estrellita roja Pink Funk rojo Rojo, rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, Pink Funk Rojo ¿Dónde está el marrón? Marrón 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 Estrellita marrón Pink Funk marrón Marrón, marrón, marrón ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, Pink Funk Marrón ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Nube rosa Pink Funk rosa Rosa, 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 rosa ¿Dónde? ¡Aquí! Oh, Pink Funk Rosa Amigos coloridos Sí Oh, 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 oh Amigos coloridos ¡Mmm! Jejeje Helado Helad ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Oh, no! Tin marín de dos pingüe, cucara máscara títere fue, yo no fui, fue tete. ¡Tin marín de dos pingüe! ¡Oh, no! Tin marín de dos pingüe, cucara máscara títere fue, yo no fui, fue tete. ¡Tin marín de dos pingüe! ¡Mi helado! Salió Mayan, salió Jenny, sale otra más y es... Tin marín de dos pingüe, cucara máscara títere fue, yo no fui, fue tete. ¡Tin marín de dos pingüe! ¡Oh, sí! Amigos coloridos, amigos coloridos. ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo. 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 Libro rojo. Cuerpo rojo. Rojo, rojo, rojo. ¿Dónde? Rojo. Rojo. ¿Dónde está el rosa? Rojo. Rosa. 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 Libro rosa. Cuerpo rosa. Rosa. Rosa, Rosa, rosa. ¿Dónde? Aquí. Oh, Hoggie. Rosa. ¿Dónde está el negro? Negro, 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 negro Libro negro, cuerpo negro Negro, negro, negro ¿Dónde? Aquí Ojo, aquí Negro ¿Dónde está el verde? Verde 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 Libro verde, cuerpo verde Verde, verde, verde ¿Dónde? Aquí Ojo, verde Verde Amigos coloridos Sí Oh, 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 oh Amigos coloridos Amigos coloridos Amigos coloridos Sí Oh, 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 oh ¿Dónde está el naranja? Naranja 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 Cuadrado naranja Ranita naranja Naranja, naranja ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Frido Naranja ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Cuadrado rosa Ranita rosa Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Cuadrado amarillo Ranita amarilla Amarillo ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el verde? Verde 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 Cuadrado verde Ranita verde Verde, verde, verde ¿Dónde? Aquí Un frido Un frido Verde Amigos coloridos Amigos coloridos Amigos coloridos Amigos coloridos Verde, verde, verde ¿Dónde? Aquí Un tren Verde ¿Dónde está el naranja? Naranja 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 Círculos naranjas Pelotas naranjas Naranja Naranja ¿Dónde? Aquí Una lámpara Naranja ¿Dónde está el morado? Morado 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 Círculos morados Pelotas moradas Morado Morado ¿Dónde? Aquí Una guitarra Morada ¿Dónde está el rosa? Rosa 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 Pelotas rosas Círculos rosas Rosa, rosa, rosa ¿Dónde? Aquí Amigos coloridos Rosa Amigos coloridos Sí Amigos coloridos ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? Mayan 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 se llevó las galletas del tarro Mayan se llevó las galletas del tarro ¿Quién? Yo Sí, tú Yo no fui ¿Entonces quién? ¿Ah? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Billy se llevó las galletas del tarro? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Sí, tú ¡Oh! Ja, 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 ja ¡Oh! ¡Ja! Anillo de rosas Flores y otras cosas Salta, salta Todos caemos Ringa, 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 ringa Sí, sí, sí Ringa, 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 ringa Sí, sí, sí Anillo de rosas Flores y otras cosas Salta, salta Todos caemos ¡Ja, ja, ja! ¡Más rápido y alto! Anillo de rosas Flores y otras cosas Salta, salta Todos caemos Ringa, 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 ringa Sí, sí, sí Ringa, ringa, ringa Ringa, sí, sí ¡Sí! Busca Hockey en español en YouTube ¡Suscríbete!